Hola amantes de los ejercicios, hoy hablaremos de gimnasia restaurativa, que parte del orden y está basada en biomecánica deportiva. Empezaremos con un ejercicio tremendamente útil para todas las personas que tenemos dolores rumbares, estreñimiento y molestias digestivas. Necesitamos dos cosas, ganas y un poco de material. Lo primero es la almohada de yoga que hace mi madre artesanalmente y que nos va a ayudar en su alegría y un ladrillo de yoga. El test antes de empezar a hacer los ejercicios que tenemos que hacernos es encontrar dónde está nuestra capa torácica. Si las costillas sobresalen encima de la tripa o que, en algunos casos, en la mayoría de los lazos están por debajo, por estar metiendo todo el día la tripa hacia dentro. Tenemos que relajar bien el abdomen y dejar que la costilla torácica ocupara su puesto natural. Luego, ponemos la almohada brazo con el borde, que tiene que estar justo en el punto donde sujetamos el sujetador las chicas y para los chicos en el mismo sitio. Nos tumbamos, cogimos el ladrillo de yoga, lo ponemos detrás de la cabeza y dejamos abiertos los brazos. Las piernas pueden estar dobladas o se ha hecho dolor, como puede ocurrir en un 80% de los casos. Relajamos las piernas y nos dejamos ahí adelantando el sentido que va a provocar esta postura. Más o menos puedo describirlo como tener una hamaca entre los homoplatos y la cadera y ahí tiene que ir bajando poco a poco la zona lumbar para que se relaje y se sintiera como una renovada, por así decirlo. Otra vez repito, para las que no tenéis costumbre de practicar deporte, mejor relajar la zona lumbar y la caja torácica con las piernas dobladas. Luego ya hablaremos cómo estirar homoplatos y espalda. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!